Puedes cocear el limo y cortar las flores del jardín Puedes cambiar el sol y esconderte si no quieres verme O puedes ver amanecer con caviar desde un hotel Y no tienes tu poquito de amor parada Yendo de la cama libre Siempre se recibe Yendo de la cama libre Puedes atacar tu tópolis, batir un récord en patín Puedes hacer un gol y poder llevar tu nombre al cielo O puedes ser un gran campeón Jugar en la selección Y no tienes tu poquito de amor parada Yendo de la cama libre Yendo de la cama libre Puedes hacer el cielo Yendo de la cama libre Yendo de la cama libre Oh no, no, no No hay ninguna vibración Aunque vives en mundos de cine No hay señales de algo que vive en mí Voy yendo de la cama libre Yendo de la cama libre TELÉFONO 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 ¡Gracias! ¡Gracias!